...con el tema de hoy. Yo he pensado muchas veces, y lo digo en voz alta ahora, ¿por qué demonios hay tantas fundaciones, todos tenemos fundaciones, ONGs, que si no son para exibir impuestos, y son de corazón, de verdad, porque queremos ayudar, quiere decir que algo falla. Ahora, nosotros estamos haciendo lo que deberían hacer los gobiernos. Hay ONGs y hay fundaciones porque los gobiernos no llegan a hacer lo que nosotros tenemos que hacer para ayudar a gente vulnerable. Nos fríen a impuestos, nos masacran a impuestos, para luego hacer cosas tan peregrinas, que yo sé que a Asís le gustan muchísimo los datos que has dicho, datos concretos, yo me traigo, no creéis que esto es una chuleta ni un guión, porque no lo he utilizado en mi puñetera vida, pero os voy a contar, vosotros que no sois la mayoría de aquí, en qué, por ejemplo, se gasta el dinero en subvenciones nuestro gobierno. Se han pagado 74 millones de euros a empresarios del CIN.